Mi nombre es Patricio Ferreira y soy el alcalde de la comuna de Alto Hospicio. Alcalde, ¿cómo estuvo esta reunión con Cisiones Cuentas? Sí, la reunión estuvo bastante completa, digamos, una muestra de los trabajos que ha realizado durante este tiempo la Subsidiaría de Prevención del Delito, con los trabajos carabineros, particularmente la implementación en el control de la frontera, con un plan de inversiones importante que llevaba casi un 15% de avance. Una de las cosas que le dijimos es que era muy importante avanzar más rápidamente por la preocupación que tenemos por esta supuesta ola migratoria nuevamente que pudiéramos sufrir en el norte del país. Fue uno de los temas que se abordó, pero también se abordaron otros temas. Por ejemplo, todos los resultados que hemos tenido en el norte de Chile respecto de la comisión de delitos, que efectivamente los números han bajado, existe una sensación de seguridad un poquito mejor en el norte del país. Estamos hablando del norte del país. Y bueno, nosotros también por nuestra parte le hicimos saber un montón de temas que son importantes que pudieran implementarse también desde la Subsecretaría de Seguridad Pública. Pero el resumen fue bastante bueno. También incluyó un conteo, por decirlo de algún modo, de la implementación de las nuevas políticas que se están de proyectos de ley que ya son leyes que también son importantes y que están avanzando. Nos quedamos por lo menos con los datos de que efectivamente la sensación que hemos sentido en el norte de Chile es que la implementación de las medidas que se han hecho han tenido un efecto, que no se ha terminado con el problema, que aún existe el problema de la comisión de delitos, pero también con hacerles saber de que aún seguimos teniendo problemas porque tenemos que vivir y convivir todavía con la inmigración que se quedó finalmente en las comunas, como en el caso de Alto Hospicio. Tenemos 10.000 familias viviendo en condición de toma y estimamos nosotros que casi un 70% de ellos son inmigrantes, que muchos de ellos están en condiciones irregulares todavía. El tema es el siguiente, no sé qué habrá pasado, pero que le hable el presidente del alcalde norte de Chile, el punto de prensa era con el subterráneo del interior, por si acaso. Sí, ese es el protocolo que todos tenemos cuando ingresamos a la moneda. Entonces, que le hable el presidente del alcalde norte de Chile y nosotros tenemos, de la reunión que tuvimos con el subterráneo del interior, el acuerdo de que hacemos la conferencia de prensa en conjunto. Bueno, hubo quizá una desconexión interna, que yo hablaré con el alcalde de Alto Hospicio en su momento. Pero más allá de ello, solamente precisar de que hay avances por parte del gobierno, hay que reconocer, hay que ser justo. Hay nuevas tecnologías que se están implementando, que son murallas digitales. Hay una inversión sectorial, por lo menos, de cerca de más de 11.000 millones de pesos que se están implementando. Si el nivel de inversión, con respecto a la situación de migración y frontera, su porcentaje de gasto, el 12% es bajo, eso sí se presentó. Sí reconocemos de que hay inversiones sectoriales que se están ejecutando en el transcurso de ello. Sin embargo, hay situaciones como la ley que fue ingresada al Congreso, que es la presión de las atribuciones de las facultades de toda la seguridad ciudadana del país. Eso se está revisando. Hay que llegar a acuerdos con respecto a nivel de Congreso. El gobierno cumplió con ingresar. Sí hay matices que hay que revisar fuertemente con respecto a ello. Le pedimos que ciertas normas ambientales, también desde el punto de vista de seguridad, sean modificadas, sobre todo lo que es el decreto número 1. Le pedimos que el decreto 78, también de la interna, se presentó al subletario de forma mucho más reservada. Que tuviese una revisión con respecto a la atribución de recursos financieros que tiene el Ejército y que también Carabineros, porque se potenció más al Ejército y Carabineros no. Si fuese así, entonces se restribuyen las funciones. Se pidió que el registro biomimétrico sea de carácter obligatorio, etc. Creemos que como alcaldes del norte y como presidente, necesitamos que de alguna manera las inversiones sean lo más aceleradas posible para que ciertos niveles de la delincuencia puedan bajar. La tasa sigue siendo relativamente alta con respecto a la media que tienen algunas zonas del norte. Sin embargo, es prudente que se tomen decisiones rápidamente con respecto a ello.